¡Vamos, Flores! ¡Ey! ¡Está volviendo! ¡Calma, calma, calma! ¡Tacamos, tenemos! ¡Tranquila, ábrase! ¡Ábrase, ábrase! ¡Ábrase para jugar! ¡Vamos, Flores! ¡Ay, madre! ¡Ya está! ¡Dale! ¡Las centrales! ¡Lleguen! ¡Ey! ¡Sola, sola! ¡Susana! ¡Susana! ¡Ey! ¡Por favor, de ahí para Acti! ¡Para Acti y Vaca, acérquense! ¡Acerquense ahí para Acti y Vaca! ¡Con fuerza! ¡Lleguen! ¡Bien! ¡Con fuerza! ¡Lleguen! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, maquita! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Con esa confianza, ella! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí nomás se queda! ¡Queda con línea de... ¡Ese! ¡Lleguen! ¡Lleguen! ¡Sola! ¡Muy bien! ¡Lleguen! ¡Lleguen, lleguen! ¡Sola! ¡Bien, María! ¡Bien! ¡Bien, Martín! ¡Bien! ¡Bien, María! ¡Bien, María! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Nudmi! ¡Nudmi! ¡Bien!